Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Entonces me voy con la doctora invitada, Yulisa Polanco Cruz, ella es reemautóloga. Doctora, gracias por venir y hay muchas preguntas ya preparadas para usted. Espero sea de mucho provecho mi presencia aquí en la tarde de hoy en este programa. Y estamos dispuestos a ayudarle un poquito con las enfermedades reumáticas. Ay, doctora, hay muchas personas que se quejan por todo. Me duele aquí, me duele allá y siempre dicen, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Puede ser un dolor de articulación, puede ser un dolor en los huesos. Dicen, estoy sufriendo de reumatismo. Es la palabra más común en el pueblo dominicano. Así es. Fíjese, reumatismo yo entiendo, cuando un paciente llega a mi consulta, que lo que quiere decir es que tiene dolor articular. Y ya luego de ahí, nosotros como reumatólogos, pues, identificamos qué tipo de dolor tenga el paciente. Si es asociado a la llamada enfermedad artritis reumatoide, fibromial y a lupus, y de ahí vamos clasificando. Pero generalmente el reumatismo yo entiendo que es dolor articular. ¿Se cura? No se cura, pero gracias a Dios tenemos muchísimos tratamientos que se pueden utilizar. Y los pacientes de reumatología, pues, pueden hacer su vida normal y llevando su medicamento como va. Doctor, usted sabe que nuestro pueblo es muy especial, ¿verdad? Por cualquier dolorcito, por cualquier recomendación de un vecino, la gente se pone hojitas calientes, por un dolor, cebo de flan, que todavía yo creo que aparece, no aparece por ahí. Pero también se ponen aceites de todo y vienen consecuencias peores. ¿Qué usted le dice a este tipo de personas? Mire, que primero hay que identificar cuál es la causa en el momento del padecimiento del paciente para luego tomar algunas alternativas. Hay medicinas que son naturales, que sí pueden funcionar en algunos casos, pero hay primero que ver, porque a veces hacemos un daño por hacer un bien, por estar a veces inventando con cosas que no funcionan o no le van a mejorar el problema o no le van a resolver el problema en el momento. ¿Usted como especialista, usted considera que una hojita puede sanar un dolor? No, claro que no, no. Estamos hablando de enfermedad autoinmune, enfermedades inflamatorias, mediadas por citoquinas. Entonces, necesitan otro tipo de medicamentos. Usted está en sintonía con CEDEN y está el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos con la autora invitada. Pueden marcar, pueden hacer sus preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Doctora, en el caso de los niños, ¿también pueden sufrir este tipo de quebrantes? Claro, mire, en reumatología tenemos la especialidad que se llama reumatología pediátrica y tenemos la reumatología del adulto, que es la que yo me encargo. Y sí, igual a los niños le da lupus, le da artritis, le da enfermedades de la piel como vasculitis. O sea, tenemos muchísimas enfermedades reumáticas que también igual se ven en los niños. Bueno, usted me ha mencionado dos veces lupus y cuando comenzamos ahí a poner en nuestras redes sociales todo lo que era el contenido que usted venía, me pusieron ahí. Pregúntame, por favor, si el lupus también ella lo trata. Y usted ha dicho que sí. Sí, claro que sí. El lupus es una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, inflamatoria, que por la fisiopatología de la misma y las sustancias generalmente que se elevan o se producen en la sangre por la enfermedad, se pueden afectar tejidos y otros órganos. Entonces, claro, el especialista de primera línea para esta enfermedad es el reumatólogo. Claro que sí. Ya lo saben. Vámonos entonces a cuidar y vamos a evitar todo esto. En tiempo, ahora mismo hicimos varios comentarios toda esta semana con relación a este cambio de temperatura en Estados Unidos, bastante temperatura bajo cero. Para una persona que sufra de todas estas condiciones ya que hemos mencionado aquí, ¿pueden tener serios problemas o simplemente también puede ser una creencia? Mira, hay un factor muy importante que habla de que sí, de que el ambiente tiene mucho que ver que a veces con la activación del dolor en los pacientes, en especial los pacientes que tienen las artritis o ya sea artritis reumatoide o otra causa de artritis, que al exponerse a temperaturas muy bajitas, presenta mucho dolor articular. Eso no está documentado en ningún libro que conozca yo, pero sí los pacientes se quejan de tener el padecimiento luego de tener el contacto con el frío. Ay, tengo una tía ahí que me llamó. Reyes, por favor, estoy buscando como cuatro frisas para tratar de ponernos en los pies y en los brazos. Exacto, hay que cubrirse bien. Hay que cubrirse bien. La artritis, doctora, ¿es una enfermedad que se puede evitar o se puede curar o controlar? Es una enfermedad crónica, se puede, no tiene cura. Cuando hablamos de cronicidad quiere decir que no tiene cura. Hay muchísimos tratamientos ahora que podemos utilizar y es una enfermedad donde el paciente se trata o se diagnostica a tiempo, puede hacer su vida normal, sin ningún problema. Recuerden que tienen toda la libertad de hacer las preguntas. Voy a repetir los números, parece que tenemos un poquito de problema aquí con la línea, pero recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777 y esta se arregló. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Hola, gracias. Usted puede bajar un poquito el volumen. En Arcisa Lorenzo, los restauradores. Perdón, corazón. Cuanto a esa enfermedad, eso va variando. Para mí, que soy una mujer que tengo 71 años, de aquí de los restauradores, en Arcisa Lorenzo, yo tuve un proceso que cuando llegué como a los 60, a mí no había día del mundo que no me doliera algo. Bueno, pues nada, yo fui al médico, me salió un principio de esa enfermedad. Entonces, me recetó unas patillas y dije, no, yo soy una mujer cristiana. No hay más bueno que la fe y sembrar usted ese granito en su corazón de fe. Y yo, con el aceite que dan en la iglesia para ungir los enfermos, yo traté ese tratamiento y yo le escribí al Señor, 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 no esta enfermedad, a Dios, a mí no me duele ni una uña, gracias al Señor. ¿Qué decía ahí, señora, una cosa? ¿Fue un médico que le recetó las pastillas? El doctor me recetó una patilla, le decía, Biosplex. Ajá, y usted prefirió el aceitico de la iglesia. Sí, entonces, yo, como sembré ese granito de mostaza de mi fe, yo dije, Señor, si yo me entregué a Ti de todo corazón, totalmente, 100%, no hipocresía, esta es mi solución. Con el aceitico que me daban, yo me flotaba, los brazos, las piernas, las rodillas, todo, y yo le escribía el mensaje a Dios, no esta enfermedad, porque para que yo soy tu sierva, a Dios, Dolores, todo el mundo se queja, todo el mundo le duele, menos Narcisa Lorenzo. Narcisa, la doctora le va a explicar. Mire, Narcisa, yo soy una creyente de Jesucristo, o sea, estoy duba porque entiendo que Él lo permitió así. Sí, recuerde que los dolores, hay dolores musculares, hay dolores articulares, a lo mejor usted en el momento lo que presentó fue un dolor a nivel muscular, y hay una situación también asociada con el estrés que puede dar dolor articular, que se llama fibromialgia, y también da otros síntomas. Yo creo que usted no tuvo un componente directo de una enfermedad autoimmune inflamatoria, y por eso mejoró. También recordando que Jesucristo, pues sí, hace milagros, y yo soy, como le digo, un ejemplo de ello, pero igual, si usted va a presentar otro dolor parecido, es bueno que usted se chequee, se verifique, para estar, pues bien. Tenemos más llamadas, hola, muy buenas. ¿Perdón? Sí, ¿cuál es su pregunta, la doctora? Es Sandra de aquí, de Moca. De Moca, dígame usted. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo un negocio de colmato, entonces vendo tostada también, y cuando salgo, que estoy preparando alguna tostada, que cojo como un chin de aire, se me mete como un calor frío en el cuerpo, y como que se me fuera a marear. Yo quiero saber así, eso no es tanto de caliente, porque yo la pongo y le pongo su tapa y sigo haciendo otras cosas, pero hasta un caldero que yo mueva y coja como un chin de aire, como que el cuerpo se me pone raro, como que me fuera a marear. Te escucho por la red. Gracias. Doctora, usted tiene que ver. No directamente. Me gustaría, o sea, hacerle una evaluación a la señora, pero yo creo que hay que ver la parte metabólica antes de la inflamatoria. No creo que sea una enfermedad inflamatoria como tal, pero sí ver la parte metabólica, ver problemas de diabetes, colesterol y esas cosas, y muscular a ver qué está pasando. Doctora, eso que ella habla, que lo que fabrica, que son todo lo que dijo aquí, de ahí de un caliente va a algo frío. Este choque de temperatura, ¿esto también puede causar algo? Generalmente no hay tanto problema en que un paciente, sí cuando hay un frío excesivo, sí, desde niña siempre mi mamá me decía, cuando usted es en situaciones muy calientes, hay que esperar a enfriarse, sí hay algún problema muscular que se produce, que se llama parálisis de vela a nivel muscular, que puede causar, pero siempre esas personas que trabajan en esos sitios tienen que esperar un momentico, enfriarse, no directamente tienen contacto con el frío, porque sí hay a veces esos síntomas que la señora menciona, de entumecimiento o dolor luego de la exposición. Noto en el gimnasio muchas personas con sobrepeso, comienzan ahí unas pesas, comienzan a hacer un tipo de ejercicio, y luego viene, me duele aquí, me duele allá. Sabemos que ahí, pues quizás puede ser algo del momento, pero también se pueden lesionar ya permanente. ¿Usted qué le recomienda este tipo de ejercicio? Exacto, muy común ver en pacientes jóvenes, luxaciones a nivel cervical, a nivel de columna, a veces por levantamiento de peso no adecuado, a veces quieren un poquito más allá de lo que pueden lograr, y sí se ve muy frecuente esto, los pacientes con enfermedad reumática deben estar en buena condición clínica para poder hacer el tipo de ejercicios específicos, pero generalmente lo recomendable es que hagan ejercicio bajo peso, porque ya tienen una condición, y cuando usan mucho la articulación, pueden presentar actividad de la enfermedad. Milagros Vera nos escribió, viendo todo lo que era el anuncio en nuestras redes sociales, y dice que ella sufre de bursitis, que tiene fuertes dolores, que si usted la ayuda, doctora. Sí, claro, la bursitis puede ser un proceso inflamatorio, ya sea por sobreuso, a nivel articular, puede estar asociado a enfermedad inflamatoria como artritis reumatoide, cuando está iniciando la enfermedad, puede ser un signo importante de que usted está usando mucho la articulación, hay que ver el tipo de trabajo que realiza esa persona, para tratar de modificar esa parte. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, estamos con la doctora Yulisa Polanco, dígame. ¿Hola? Sí, estamos en CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad, estamos con la doctora invitada, ¿qué usted pregunta? Esta se cayó, me voy con la otra, hola, muy buenas. Tiene que bajar, por favor, el volumen del radio, así le vamos a escuchar mejor, gracias. Yo le quería hacer una pregunta, que cuando yo voy al gimnasio, inmediatamente termino de hacer mi sección de gimnasio, ¿se meto un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza fuerte, que no lo aguanto, a ver si eso es por la pesa o algo, que la doctora me diga? Mire, en el caso de la enfermedad reumática, no tenemos así mucha asociación, tendría que verlo un neurólogo, para ver si usted sufre de migraña, de algo asociado al nivel del sistema nervioso central, pero no directamente asociado con enfermedad reumática. Doctora, la estadística en la República Dominicana, ¿o existe una estadística de personas con problemas reumáticos? República Dominicana no tenemos un dato así directo, pero sí mundialmente con relación a algunas enfermedades, por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, que es más frecuente generalmente, el lupus es más frecuente en mujeres, la artritis reumatoide también se puede ver mucho en mujeres, pero cuando hablamos de lupus, es raro ver el hombre, la asociación es de cada nueve mujeres, solamente tenemos un hombre con lupus, pero generalmente es un poquito más agresivo que en la mujer. Es común usar el palchito para cualquier dolor muscular, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con los palchos? Funciona, depende pues la condición del paciente, nosotros no lo usamos mucho, porque tenemos otra condición inflamatoria, pero se usa más para problemas cervicales, hernia lumbar y cosas así. ¿Se puede usar en el dato? Se podría, sí, en pacientes que tienen enfermedad muy crónica, mucho dolor. Más llamadas para usted, doctora, hola, muy buenas. ¿Sí? Sí, dígame la pregunta para la doctora. Sí, buena. Hola, baje un poquito el volumen de su equipo, por favor. Me duele mucho. Dígame ahora. Yo llamo a la doctora para preguntarle, que yo últimamente estoy sufriendo de unos dolores en el cuerpo, que no lo aguanto. El cuerpo entero me duele mucho. Yo tengo cincontino años, y tengo mucho tiempo trabajando. Doctora. La preguntita directa para esa señora sería que si el dolor tiene alguna asociación con el estado de estrés de trabajo en la casa, si tiene alguna alteración del estado de ánimo, igual había que hacerle una valoración. Hay varias enfermedades que se pueden asociar con el dolor muscular. La que más se pareciera un poquito es la que se llama fibromialgia, que se asocia a situaciones de dolores crónicos con el estrés. Hola, muy buenas. Están ustedes con sintonía con el programa Ríos, con mucho más variedad. Estamos con la doctora invitada. Dígame usted. Hola, buenas. Le quiero preguntar a mi esposa siempre le da dolor en los huesos de los dedos, y se le hinchan los dedos. ¿A qué se debe dejar eso? Bueno, cuando ya hablamos de dolor a nivel de las partes vitales de los dedos, estamos hablando de una condición inflamatoria. Esa señora hay que hacerle una evaluación porque podría ser una artritis reumatoide que está iniciando porque es una enfermedad de articulaciones pequeñas, afecta a malas manos, las muñecas, y a esa señora hay que hacerle una valoración. Hay gente que a veces se queja de me duele aquí, me duele allá, pero también hay que ver la posición de la cama y también las condiciones del colchón, doctora. Exacto. Hay muchos dolores musculares referidos de cuello, de espalda, que a veces están asociados a mal posición, a veces almohadas muy altas, dormir en posiciones no adecuadas, claro que sí. Hay algunas condiciones que se dan, y es, por ejemplo, nosotros que trabajamos frente a una computadora, quizás la computadora está muy bajita o está muy alta, hay que bajar mucho la cabeza o también en la misma posición para ver la televisión. Entonces, ah, que me duele el cuello, ah, que me duele por aquí, que me duele por allá. Eso es parte también. Entonces, vamos a buscar la mejor manera de tener una buena posición a la hora de trabajar. Tenemos llamadas, doctora. Buenas. ¿Hola? Sí, buenas. Su pregunta. Buenas. Hola. Una preguntita, la siguiente. Bueno, justamente casi están hablando ahora mismo de la posición en el trabajo. Yo duro mucho tiempo sentada, y último mes se me ha entrado un dolor en la espalda baja que me coge hasta los glúteos, y me coge la pierna y me coge la pierna y ahora estoy farceando como en la rodilla. Yo me hice una resonancia, usted me entrega un resultado, pero más o menos a ver si tiene algo que decir acerca de eso. Gracias. Sí, fíjese. Hay una enfermedad que nosotros vemos en reumatología que se llama espondiloartritis inflamatoria. Usted está refiriendo a un dolor en la espalda baja, en cadera y radiado. En ese caso se podría hacer una valoración para ver si es ese tipo de enfermedad. Hay otros síntomas que da, pero ya eso sería después de una evaluación que uno le haga directamente a usted, haciéndole algunas preguntas. Y el primer paso ya se dio, que fue hacerle una estudio de imagen, en este caso resonancia, para ver tejidos blandos y músculo y a ver qué puede estar pasando. Podría hacer también algo de hernia discal que pueda tener la paciente, pero hay que ver también lo inflamatorio. ¿Qué es si el reumatismo se hereda, doctora? El reumatismo tiene un componente hereditario importante, por ejemplo, la osteoartritis. Si su mamá o su papá tienen este padecimiento, que es la que se produce por desgaste a nivel articular, usted la puede padecer, pero claro, tiene que tener posesión de algunos factores ambientales. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Sí, su pregunta es la doctora. Sí. Mire, doctora, la pregunta mía es, yo desde niña, a mí todo me duele, a mí no hay quien me toque, mi abuela me decía, pero tú no te vas a casar, porque a mí me duele todo, doctora, yo me toco debajo de los ojos, me duele, a mí mi hijo me abraza, me duele, todo me duele. ¿Qué edad usted tiene, señora? ¿Cuántos años usted tiene? 49, estoy menos pausica ya, pero soy así desde siempre. Ok. Pues mire, el dolor muscular crónico se puede asociar a una entidad que se llama fibromialgia, entonces, hay que dar una valoración a usted, ver si estamos hablando de la misma enfermedad, pero es muy característico que los pacientes refieran ese dolor, así como que todo le duele, a veces hasta la ropa le molesta, tocarle la piel le duele, yo creo que sí, que usted tendría un componente asociado con esta enfermedad llamada fibromialgia. Estos dolores en los huesos, doctora, eso a veces, ¿qué se debe? Hay muchas causas de dolor de los huesos, de reumatismo, como dicen los pacientes, no todo lo que duele es artritis reumatoide, no todo lo que duele es osteoartritis, hay muchísimas más enfermedades que se asocian como primer síntoma con dolor articular. ¿La alimentación tiene que ver, quizá, en algún factor? Se dice que los pacientes que ingieren mucha grasa están asociados a tener más actividad de dolores musculares por el mismo proceso de que la grasa produce un proceso inflamatorio per se, aparte de la enfermedad autoinmune que tenga el paciente en ese momento y hay sí una asociación con relación a esas dos entidades. Hola, muy buenas. Buenas, Reyes, ¿cómo estás? Yo estoy de maravilla. ¿Y usted cómo está? Yo quiero tener dos preguntas a la doctora. Hágalo. Yo trabajo en una casa de familia, yo siempre trabajo con la cabeza para abajo y casi siempre me duele mucho en la espalda, pero ya en la parte de arriba, ya llegando al cuello. Yo quiero saber si eso se asocia al mismo tema de que yo siempre tengo la cabeza para abajo. Y otra cosa, los brazos, con los brazos yo no puedo hacer ni que brillar ni nada de eso, cosa que yo tengo que hacer mucha fuerza. Desde que empiezo tengo como que descansar porque me duele, vamos a decir, como se dice en los barrios, todas las empataduras del brazo, el codo, la muñeca, todo como que me hinca. A ver que ella me dice de eso, por favor, lo escucho por la radio. Muchas gracias. Dos preguntas para usted, doctora. Pues mire, mi querida, usted tiene una condición muy importante que por lo que me comenta tiene sobre uso de una articulación en particular, eso produce dolor, puede producir inflamación y bursitis, generalmente de los hombros, problemas inflamatorios a nivel del cuello, entonces hay que cambiar un poquito o modificar sus actividades, tratar de hacer más tranquila. Bueno, esta se nos cayó, entonces repetimos, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 de celulares y también del interior, gratis. Hola, muy buenas. Hola. Buenas. Yo soy una mujer de 38 años y yo vivo de la vida, hago ejercicio todos los días en el gimnasio, pero una que otra cosa me puede doler más que molestar, pero entiendo que es el mismo esfuerzo físico, sin embargo, cuando yo me voy a bajar, ya sea sentarme en el sanitario, yo escurro las rodillas que suenan como crujientes, pero no me duele, pero yo le escucho siempre. ¿Qué puede ser? Gracias, doctor. Ok, si usted es un paciente joven que hace mucho ejercicio, tenemos que ver la condición clínica que tiene en sus rodillas actualmente. ¿Por qué? Porque a veces forzamos mucho los huesos haciendo ejercicio, levantando cosas pesadas, entonces hay que ver si usted tiene un componente por el sobreuso asociado a un poquito de desgaste de las rodillas. Como usted me dice, esa crepitación es lo que tenemos nosotros que buscar. Bueno, en una pregunta parecida es con relación al sonido a los codos. Hay articulaciones que a veces truenan porque a uno a veces le hace movimientos un poquito bruscos o en el momento el cuerpo no se prepara para hacer el movimiento. Puede ser la causa o puede ser que el paciente ya tenga un poco de desgaste en esa articulación. Hola, muy buenas. Estamos con la doctora invitada, Yulisa Colando Cruz. Buenas, Reyes. Dígame usted. Es para hacerle una pregunta a la doctora. Aproveche. Yo tengo hernia aquí detrás del pescuezo o no sé cómo crees si es el cuello. Cervical ahí. La cervical ahí. Exactamente. Entonces, a mí me hace como dificultad para respirar. Yo quería saber si eso tendría que ver con eso porque yo voy y me hago análisis de los pulmones y todo y salgo bien. Yo quiero ver si usted me dice algo, si usted tiene conocimiento de eso. La doctora le va a decir. Usted está hablando de una condición, o sea, son dos entidades diferentes. Problemas cervicales, usted me está hablando de que no puede respirar. Entonces, lo primero es hay que ver si usted no fuma, hay que ver el peso suyo primero, hay que ver si usted ronca en la noche y hay que ver si usted tiene algún problema de asma, algún antecedente para poder ver qué está pasando en la vía respiratoria porque todo apunta a que es un problema respiratorio. Hola, más llamadas, hola, muy buenas. Buenas tardes, Reyes. Señor, dígale la pregunta a la doctora. Cómo no, gracias. Doctora, ¿hasta qué nivel crónico puede entrar en escena y resolver la situación, la fisioterapia, en el caso específico de la columna vertebral? Gracias, mi hermano. Muchísimo, mire, los problemas articulares mejoran muchísimo cuando nosotros hacemos combinaciones, con primero la evaluación de su médico, segundo, el tratamiento que se le dé en ese momento y tercero, la terapia. Claro que sí, la terapia es una parte muy importante para que el paciente mejore, acuérdense que los dolores musculares pueden hacer que se entuman o se pongan rígidos los músculos, entonces la terapia nos ayuda muchísimo en esa parte. Primero a veces a incorporar el paciente a su trabajo, aparte de los medicamentos y a quitar un poco el dolor, nos ayuda muchísimo a las contracturas musculares y toda esa parte. Hola, buenas. Ah, soy yo otra vez, para decirle a la doctora que directamente no es que no puedo respirar, sino como cuando uno se desahoga, como que uno suspira así, eso es lo que se me hace difícil, pero yo no fumo, yo no tomo alcohol ni nada de eso. Usted tiene que verlo un especialista del pulmón que se llama neumólogo para que le haga una valoración, espirometría, radiografía de tórax y ver qué está pasando ahí. Sí, buenas. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, haga la pregunta a la doctora, Yulissa. Sí, 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 haga la pregunta, por favor. No, ¿qué pasa la salud? Bueno. Estamos en un programa que tiene una sesión de salud, eso sí es verdad. Doctora, me dice una persona que tiene L4, L5, y entonces cuando aprieta ahí como el ciático ahí, la ciática camina un poquito cojo. ¿Esto cómo lo ayudamos si es parte de lo suyo? No, ese paciente necesita generalmente terapia física, que lo vea en especialista de columna, que son los neurociruganos, los ortopedas, que generalmente tratan esa parte. Seguimos con el programa, seguimos con la doctora invitada. Hola, muy buenas. Me voy con esta, me voy con la otra. No, se nos cayó esta. Doctora, unos consejitos entonces para tratar de evitar dolores en el cuerpo, tener ahí, no tener ahí ningún tipo de consecuencias. Miren, primero, el dolor articular hay que clasificarlo, el paciente que tenga dolor hay que ver por qué lo está padeciendo, primero para que usted esté tranquilo y segundo para que podamos tratar una enfermedad a tiempo, la que sea, la que se presente. No todo dolor articular es artritis, hay muchísimas enfermedades en el área de reumatología que pueden empezar con dolor articular, entonces hay que ver primero cuál es la causa para después darle un tratamiento y usted se va tranquilo para su casita. Me escribieron ahí que la artista Selena Gómez sufre de lupus. Exacto, ya le hicieron un trasplante renal, es lo que tengo entendido, a los pacientes con lupus le va muy bien después de un trasplante, responden perfectamente bien y ella tenía lo que llamamos nosotros nefritis lúpica, o sea, un proceso inflamatorio en el riñón secundario a su enfermedad. Ay, ay, ay. Doctora, número de teléfono, la facilidad de nuestro oyente de comunicarse con usted. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Centro Médico Moderno en horario de la tarde, los teléfonos son 809-562-5509. Repetimos. 809-562-5509, Centro Médico Moderno. Doctora, yo le hice entonces una buena alimentación, menos grasa, una buena posición al sentarse, ¿todo esto ayuda? Claro, todo eso ayuda a postura, a mantener, a tener menos dolor, más flexibilidad, claro que sí. En el caso de las personas que estamos ahí en un escritorio, la posición de las rodillas y la posición del espalda, usted habló ahora de una buena postura, pero en el caso de las rodillas, hay personas que buscan un sillón muy profundo, muy lejos de todo lo que puede hacer la comodidad, pero además de esto muy alto, que no tienen lo que es la posición en 45 grados en las rodillas, en los pies. Esto también es un factor de dolor. Puede ser un factor de que usted tenga algún proceso inflamatorio como bursitis en una rodilla por mal posición o sobreuso, puede tener contracturas musculares, pero no directamente la enfermedad como artritis o osteoartritis, nada de eso. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!